En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, acordaron acciones para el combate a la sequía para incentivar la lluvia a favor del campo potosino. En su intervención, el funcionario federal afirmó que a pesar de la pandemia y los efectos del cambio climático, el campo mexicano sigue siendo el principal motor de la economía del país. Afirmó que desde el gobierno federal y en coordinación con los gobiernos estatales, se han emprendido acciones como la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible y proyectos de estimulación de lluvias para la reactivación del campo. Por su parte, el mandatario potosino confirmó que su gobierno se suma al proyecto de bombardeo de nubes para incentivar las lluvias en beneficio del campo potosino, pero también de las entidades vecinas. Que el problema de la sequía, el problema del cambio climático, el problema que nos tiene aquí a todas y todos, no sería problema si no se politizara tanto. Tenemos que trabajar en las sequías, tenemos que trabajar en seguir bombardeando las nubes. Hemos sido de los estados súper, súper bendecidos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.